Música ¿Qué onda niñas? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal y a otro nuevo videito Pues como pueden ver en el título, hoy les voy a contar mi experiencia dando a luz o teniendo un parto en el Ips Como pueden ver, pues obviamente es evidente que ya está aquí mi bebé, ya salió Liam Sinceramente no había podido grabar porque pues ya saben que ahorita estamos en la época de la pandemia, de la cuarentena y toda esa cuestión Y pues a mi novio lo descansaron y toda esa cuestión Que digo, de todas maneras va a ver el video, pero no sé por qué chicas, pero a mi todavía me da muchísima pena grabar con él Así que no había podido grabar y también obviamente pues ahorita tengo que estar dedicada a Liam Porque pues obviamente demanda mucho tiempo Y pues sí, estoy muy contenta de poderles grabar ahorita y contarles toda esta experiencia que les voy a platicar Yo de todas maneras les voy a estar dejando la fecha del día que estoy grabando este video Porque la verdad chicas, con esto, como les digo de la cuarentena, ya no sé ni en qué día vivo Pero bueno, ya han pasado como 13 días aproximadamente de que nació Liam O sea, todavía está chiquito, ahorita estaba durmiendo Pero ya se despertó el muchacho porque quería de comer Así que dije, bueno, vamos a aprovechar ahorita que mi novio no está y toda esa cuestión Así que pues bueno, vamos a comenzar a platicarles mi experiencia del parto en el IMSS ¿Ok? Así que pues bueno chicas Todo comenzó el día domingo 5 de abril Porque yo en ese tiempo tenía ya las 37 semanas Y en mis últimas consultas me habían dicho que podía tener al bebé en cualquier momento Así que ya estaba yo como que con esa preocupación por así decirlo Y pues ya tenía como mis cosas listas, mi maleta y todo eso Porque después del video que les grabé de que iba a llevar la maleta para aliviarme ahí en el IMSS Varias me dijeron algunas otras recomendaciones Y aparte me pasaron información de algunas otras cosas que tenía que llevar adicionalmente Así que me puse a juntarlas y ya todo estaba como listo y toda esa cuestión Pero bueno, les digo, yo empezaron las cosas el día domingo 5 de abril Porque en la noche, ya durante la noche Yo empecé como a sentir un poquito mojado en el área de mi ropa interior Pero era muy 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 poquito O sea, no así como que mojado ni nada Así como que yo haya dicho ya rompí fuente ni nada por el estilo Así que por eso no me alarmé tampoco ni nada Pero sí le comenté al papá de mi bebé, ¿sabes qué? Pues pasa esto, ¿no? Y él me dijo, no te preocupes, o sea, vemos cómo sigues Y si no nos vamos a la clínica 4 que era donde me iban a atender Yo la verdad es que mi plan era y como ya mi idea era aliviarme por parto natural Yo dije, o sea, cuando empiece a sentir las contracciones y toda esa cuestión Yo me voy a super mega aguantar hasta más, hasta donde pueda Para ya después irme al hospital Pero la verdad es que no tenía ninguna contracción ni nada por el estilo O sea, yo me sentía bien A excepción de sentir esa sensación como mojadita en la ropa interior Lo que hice fue obviamente cambiármela Y dije, bueno, me voy a poner otra nueva para ver qué onda Si sigo mojando o qué onda, ¿vale? Entonces pasó Pasé la noche súper bien, chicas O sea, yo no me dolía absolutamente nada Ni me sentía mal O sea, todo normal Y ya el día lunes en la mañana El día lunes 6 Cuando desperté Estábamos desayunando Fui al sanitario Y noté que otra vez estaba como mojadita mi ropa interior Entonces pues le comenté al papá de mi bebé Y me dijo, ¿sabes qué? O sea, mejor vámonos al hospital Porque no sabes qué pueda hacer Ni nada por el estilo Así que pues decidimos irnos Yo la verdad es que pues obviamente Como no me sentía mal ni nada por el estilo No tenía ningún dolor, ningún malestar, nada Me metí a bañar Andaba yo con toda la calma del mundo Y nos fuimos a la clínica Para esto llegamos a la clínica Más o menos como a las 3 de la tarde Más aproximadamente, más o menos Y pues ya ahí en la recepción Les dijimos que era lo que me pasaba Y ya me dijeron, ¿sabes qué? O sea, quítate todos los objetos De valor que tengas A aretes, pulseras, collares El celular, todo se lo dejas a tu familiar Y le vas a pasar para el área De donde están las enfermeras Para que ahí te revisen y todo eso Entonces pues ya Me metí Estaba como en una sala Habían como 6 mujeres embarazadas Una, bueno, dos Ya tenían como dolorcitos Porque estaban así como que incómodas Se movían y toda esa cuestión Pero pues yo estaba Como les digo, súper tranquila O sea, estaba viendo para todos lados Porque realmente Yo no me sentía Pues para nada mal Y yo dije, bueno O sea, ya ahorita Me van a revisar A lo mejor me van a decir Que es un poco de flujo Y que me regrese a mi casa, ¿no? Entonces yo estaba así como de Ay, pues sé que Pues ya Pasó el tiempo Me tomaron los signos vitales Que es la presión y todo eso Y me pasaron con una doctora La primer doctora Me hizo como varias preguntas De que si me sentía bien Que si había sangrado Y todo eso Y yo le dije que no Y después me pasaron Con otra doctora Ya con la otra doctora, chicas Pues ya Me revisaron Me dijeron ¿Sabes qué, señora? Súbase en la En la camita Quítese su ropa Porque se va a poner Una bata Porque para eso Me habían dicho Que me pasara A poner una bata Para la revisión Y me dijo Pues obviamente Se quita Toda su ropita Se pone la bata Y se sube A la camita Abre sus piernitas Y le voy a hacer Un tacto Yo hasta ese momento Chicas O sea No sabía Que era un tacto O sea Ya me habían dicho Que era obviamente Algo Inevitable Que tenían que hacer Para revisarme Para que vieran Cuánto tenía De dilatación Y todo eso Entonces Pues ya tenía Como que Esa idea Pero realmente Pues obviamente No sabía Que era Y la verdad Chicas Es que es algo Súper Súper desagradable Al menos para mí Se me hizo algo Súper desagradable Se siente muy Muy feo O sea Es una Pues tú Tú tienes Estás embarazada Tienes tu pancita De gordita Y te meten Creo que son Estos dos dedos Te meten Los dos dedos Obviamente Por el área De tu vaginita Para ver Cuánto has Dilatado Y toda esa cuestión Entonces Se siente Muy muy feo Es muy 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 Incomodo Porque sientes Como presión Pero presión Fea O sea De verdad Es muy muy feo Entonces Pues ya me hizo El tacto Me hizo un ultrasonido Así súper rápido Y me dijo Que según Esto Había Ruptura De membranas Y Que tenía Poco líquido Apneótico Así que Me tenía Que quedar Entonces Yo me quedé Así como De ¿Qué? O sea Si sinceramente Me impactó Un poco Porque como les digo Yo no iba Preparada Para quedarme O sea Yo dije Ya nada más Me van a revisar Me voy a regresar A mi casa Y listo Entonces como les digo Yo no iba Como tal cual Preparada Para que me dijeran Que me tenía Que quedar Y la verdad Es que si Me asusté Un poco Porque dije Santo Dios O sea No sé En el tiempo Que yo tenía Las 37 semanas Yo dije No O sea Es muy pronto Yo quería llegar Hasta las 39 40 Y yo dije Santo Dios O sea No sé Entonces pues Obviamente Si me asusté Un poco Y ya me dijeron Que me tenía Que cambiar A otra bata Porque la primer Bata que me pusieron Era una color verde Y la otra Era color azul Me parece O viceversa Algo así No recuerdo Pero eran como De diferentes colores Para diferenciar Obviamente Las que estaban Que iban nada más A revisión Y las que se iban A quedar Las que iban a ingresar Así que pues ya Me metieron En una silla De ruedas Y me dijeron Que le iban a hablar A mi familia Para que yo le entregara Mis cosas Y avisarle Obviamente Que me iba a quedar Pues ya como a los 5 10 minutitos Más o menos Entró el papá De mi bebé Y pues ya Le dijeron Que me tenía Que quedar Que pues Relativamente El bebé Y yo Estábamos bien Pero que si Tenían que Inducirme el parto Para que el bebé Obviamente No sufriera Entonces pues bueno Ya me Le dieron las cosas Al papá De mi bebé Lo alcancé a ver Me dio como que Ánimos Y toda esa cuestión Y me metieron Me ingresaron Chicas O sea Se veían como Varios cuartos Hagan de cuenta Así como Varios cuartos Y la verdad Es que ya Se escuchaban Desde ahí Antes de que me metieran Así como que A los cuartitos Y al pasillo Largo Ya Se escuchaban Gritos De embarazadas De Ay por Dios Sáquenmelo Sáquenmelo Me duele mucho No sé De verdad Chicas O sea Si uno llega Como Tranquila O sea Ahí te estresas De verdad O sea De tanto grito Que escuchas Si te quedas Así como De santo Dios O sea Eso voy a pasar Eso me va a doler No sé O sea Pasaban muchísimas cosas Por mi cabeza Y sí estaba Estresada O sea Hasta ahí Ya me empecé a estresar Porque dije Santo Dios O sea No sé Total Que ya Me metieron Me pusieron En una En otra camilla O más bien En otra cama Y estaba Con aproximadamente Otras Ocho mujeres Embarazadas Entonces Estaban como Que alrededor Mío Ahí obviamente Como es un hospital De gobierno Pues no tienes Obviamente un cuarto Para ti solita Ni nada O sea Nada más Te dividen Como cortinas Así que Tenía yo así Todo se veía O sea La de al lado Yo la podía ver La de acá La de acá O sea Todo podía ver Absolutamente Entonces Pues sí La de que estaba De al lado mío O sea Ya tenía los olores Ya estaba como que a punto De tener a su bebé Y yo así De santo Cristo O sea No sé ¿No? Total de que ya Luego luego Me canalizaron Que es algo que también Odio muchísimo Chicas Porque Pues ya les había platicado Anteriormente Que Mis venas Son demasiado Demasiado Delgadas O sea No aguantan Ni siquiera Una donación Así que El canalizarme Para mí es algo Una tortura Porque en serio Siempre me terminan Picando Dos veces Me duele muchísimo No sé Es algo súper súper Molesto Así que pues bueno Me canalizaron También me sacaron Una muestra de sangre Para mandarla A los laboratorios Para ver obviamente También que todo estuviera bien Y pues ahí Ya empezó La cuestión De los tactos Todo el tiempo Me querían Hacer Tactos O sea Llegaba El doctor Tal Llegaba Como los practicantes Y señor Abra sus piernas Le voy a hacer un tacto O sea Tacto Tras tacto Tras tacto Tras tacto Se los juro Que en mi estancia De ahí chicas Que pues obviamente Ahorita les voy a platicar Toda la historia Si mal no recuerdo Conté como De 15 A 20 Tactos Que me hicieron O sea De verdad Se los juro Fueron muchísimos Tactos O sea Yo ya estaba así Como de Ya llegaba Algún doctor Y señora Le vamos a hacer Y yo ya estaba Abriendo las piernas Prácticamente Porque ya sabía Que me iban a hacer Un tacto Entonces pues sí La verdad es algo Súper Súper Incómodo Pero bueno Entonces pues ya les digo Me canalizaron Me hicieron más tactos Y ahí ya me explicaron Que me iban a poner Un gel Que era Para acelerar Las contracciones Para que empezara El trabajo De parto Entonces dije Pues bueno O sea Ahí ya te dan A firmar La hojita De que tú Lo aceptas Te hacen Muchísimas preguntas De igual manera Fueron como Tres personas Como tres enfermeros Que me hicieron Las mismas preguntas O sea Tanto el enfermero Como el doctor Y no sé quién más Puras preguntas De que Qué religión eres Cómo te llamas A qué te dedicas O sea Toda esa cuestión Te lo preguntan Pero así O sea Las mismas preguntas Te las hacen Como tres veces O al menos A mí me las hicieron Como tres veces Total de que pues bueno Ya me aplicaron el gel Y pues sí De igual manera Fue algo incómodo Porque pues El gel Me lo tenían que poner Vía vaginal Así que pues De igual manera Me dijeron Señora Abra sus piernas Lo más que pueda Le vamos a meter El gel Así que pues Obviamente Abrí las piernas Me aplicaron el gel Y me dijeron Que no podía Hacer de la pipí En los próximos Treinta minutos Porque si no Se iba El medicamento Así que dije Bueno Ya Ok Total de que ya Estaba yo ahí Acostada Escuchando Los gritos De las demás Mamás Embarazadas Y de hecho En mi estancia Ahí vi Como se llevaron A tres Chicas A zona De expulsión Porque ya O sea Te revisan Todos los doctores Están como que Revisando Y pues Les digo Las mamás Estaban gritando De por favor Ya sáquenmelo Dios Ayúdame Cositas así Que yo estaba así Como de Santo Dios O sea Me voy a poner así O peor No sé De verdad Se los juro Que sí Sí estresan Entonces Pues ya O sea Vi como Van Les hacen Como que El tacto Y ya Dicen No sabes Que O sea Puja Puja Lo más Que puedas Y Yo creo Que ven Como No sé Que ya Está saliendo El bebé Y es cuando Dicen Este Paciente Expulsión Y se La llevan Rápido En una Camilla Entonces Pues así Así estuve Viendo Todo eso Y Con cuestión Del gel Chicas Pues Hagan de cuenta Que me lo aplicaron Y como a los Cinco minutos Ya empecé A sentir Como Ligeros Dolorcitos No eran Obviamente Tan fuertes Eran como Coliquitos Pero sí Ya los Empezaba A sentir Y yo así Como de Santo Dios Ya va a empezar Esto Y a empezar Lo bueno Y obviamente Todo el tiempo Estaba como Dentro de mí Rezando Para que Todo saliera bien Porque yo estaba Preocupada Más que nada Por el bebé Porque Yo dije Pues Ya que sea Lo que sea Pero que el bebé Este bien Entonces Pues así Total De que así Estuve Y sí Les digo Sí iba Yo como que Sintiendo Las contracciones Iba Como aumentando Y yo dije Sí O sea Ya esto Ya va a empezar Y pues Bueno Me voy a relajar O sea Yo dije Voy a estar Relajada Calmada Para que ya Cuando llegue Realmente Lo bueno Ya Tenga como Esas fuerzas Para pujar ¿No? Total Que les digo En mi estancia Ahí Vi como se llevaban A las demás Mamás A la zona De expulsión Ya para que Tuvieran a sus bebés También vi Como les ponen La epidural O la raquia Más conocida Aquí Porque no es tanto Como que Ay la epidural Es más la raquia Y vi como se las aplicaban Tanto a la persona Que estaba al lado de mí Como la que estaba Enfrente Como la que estaba Más hacia allá O sea Yo les digo Yo estaba viendo Absolutamente todo Porque como no me dolía Nada Estaba como que Más en mis cinco sentidos Pues obviamente Estaba como que viendo Todo Como van los enfermeros Toda esa cuestión ¿No? Total de que ya Estaba yo monitoreada Tenía Esos como Tipos cinturones Para ver Los latidos del bebé Que estuvieran bien Y toda esa cuestión Y ahí se dieron cuenta Los doctores Que yo ya estaba Teniendo contracciones Porque pues ahí Sale como que En la maquinita Sale que yo estoy Teniendo las contracciones Y todo eso Total de que ya Sinceramente No sé cuánto tiempo Duré con las contracciones O cuánto me hizo El medicamento Porque ahí chicas O sea Pierdes la noción Del tiempo De verdad No sabes Qué hora es Obviamente Porque no hay reloj Por ningún lado No traes Ningún aparato Que te pueda decir No sé Es bastante También como que Estresante Porque no sabes Cuánto tiempo pasó A lo mejor A ti se te hizo Como tres horas Y apenas pasó Media hora No sé Pero les digo Pasó como que Un lapso Y me comentaron Que me iban a subir A piso Porque pues No había como Esa necesidad De que me tuvieran Ahí Porque ahí Nada más Eran las mamás Que ya estaban En trabajo de parto Y yo realmente No estaba todavía En trabajo de parto O sea Estaba así como que Apenas teniendo Las contracciones Y pues Que no tenía caso Que estuviera ahí Aparte Como les digo Ya todos los tactos Que me habían hecho Hasta ese momento Se habían dado cuenta Que mi cuello Estaba muy cerrado O sea Que no había dilatado Absolutamente nada Así que tomaron La decisión De subirme a piso Total De que me subieron A piso Y ya estando en piso Yo pregunté Y me subieron A eso De las Una de la mañana O sea Imagínense Desde las cuatro Hasta la una de la mañana Yo estuve ahí Y pues ya Les digo Me subieron a piso Y ahí Me revisó Otra doctora De igual manera Y también Me hizo muchas preguntas Las mismas Que me habían hecho En la parte de abajo Y también Me hicieron Otro tacto No sé O sea Ya estaba yo Como les digo Contando los actos Y eran bastantes Así que pues Ahí me dijo Sabes que Te voy a dejar Un ratito dormir Y a las tres De la mañana Te voy a aplicar La segunda dosis De el gel Para ver Tu progreso Porque yo Para ese entonces Ya se me habían apagado Las contracciones O sea Ya llegó un momento Que yo ya estaba Como sin nada O sea Yo no sentía Ningún dolor Nada O sea Nada 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 Entonces me dijo Sabes que A las tres De la mañana Te voy a aplicar La segunda dosis Y pues Vamos a ver Cómo reacciones Y la tercera dosis Sería a las nueve De la mañana Y así La tercera dosis No te hace Entonces pues Vamos a ver Que procede Total de que Pues bueno Ya me pasaron Las horas O sea Yo para ese entonces No había dormido Absolutamente Nada Porque pues Van Entran Las enfermeras Van y entran Al baño Las personas Que también Están ahí Internadas Porque A donde me llevaron De En el piso Donde yo estaba Estaba en el área Donde todavía Las mamás No tenían A sus bebés O sea Estaban como que Internadas Por alguna u otra Cuestión Pero no tenían A sus bebés Así que De todas maneras Pues habían Mamás Que andaban así Como que De un lado Para el otro Pasando al baño Y todo eso Así que yo Para ese entonces No había dormido Absolutamente nada Y a las tres De la mañana Me volvieron A llevar con la doctora Y me aplicó El gel Pero ahí chicas Se los juro Que ahí me dolió Muchísimo Porque Que me pusieron El famoso Espejo Que creo Más que nada También lo conocen Como el famoso Pato Donde me abrieron Así horrible O sea Horrible Ahí fue donde Me dolió Muchísimo También Y me aplicaron La segunda dosis Del gel De igual manera Tenían Monitoreando Al bebé Para ver que Todo estuviera bien Y pues ya Me llevaron Otra vez De vuelta A el cuarto Para ver Qué onda Cómo iba El proceso Total De que pues Ya me llevaron Yo seguía Sin dormir Nada Cada ratito También iban Como que El doctor Que estaba En turno A revisarme Hacerme Hacerme De nuevo Otro tacto Y así Paso Total De que A las 8 De la mañana Más bien El martes De la De Más bien El martes A las 8 De la mañana Pues ya empezaron A llegar Los doctores De los doctores Que iban Que iban a estar En ese turno De igual manera Pues me revisaron Y me dijeron Pues ya O sea Me toca Más o menos A las 9 De la mañana La segunda Dosis Para que Le apliquemos El gel Pero pues bueno De las 3 De la mañana A las 8 Que me revisaron Chicas Que ya me habían Aplicado La segunda Dosis Del gel De igual manera O sea Yo no sentí Absolutamente Ya Nada Ningún dolor O sea Nada Ya no sentí Absolutamente Nada Yo andaba Como sin nada Y ahí fue donde Como que me empecé A preocupar Porque dije Bueno o sea Por qué no me hace El medicamento No sé Yo no siento Nada Y cada vez Que iban a revisarme Me decían ¿Sabe qué señora? O sea Usted no ha dilatado Nada Su cuello uterino Está hasta atrás No sé Varias cosas Que yo decía Santo Dios O sea No sé Ya ahí fue donde Me empecé Como que a preocupar Total de que Más o menos Como a las Ocho y media De la mañana Ya llevaron De desayunar Hasta ahí Pude comer Chicas Porque no había Comido Absolutamente Nada O sea Nada más Alcancé A desayunar Como les digo El lunes En la mañana Y ya de ahí Ya no comí Nada Hasta el martes A las Como ocho y media Que fue cuando Empezaron a llevar El desayuno Obviamente Ya estaba Muriéndome de hambre Total de que Pues ya Desayuné Y todo eso Me llevaron Otra vez A las nueve De la mañana A aplicarme La tercera dosis Del gel A revisarme De nuevo Y me dijeron Pues hay que esperar Total de que ya Me la aplicaron El tercer gel Y todo Y a las once Y a las once De la mañana Fue cuando empezó La hora De la visita Que de igual manera Por la contingencia Nada más podía pasar Una persona Y la habían acortado Nada más era De once A doce Del día Entonces pues bueno Ya en ese momento Llegó el papá De mi bebé Y pues ya le dije Sabes que O sea Tu bebé No quiere salir O sea No No dilató nada Y yo ya estaba así Como que medio Desesperadilla Porque dije Santo Dios O sea Como No sé Ya estaba Les digo preocupada Y dije pues bueno Vamos a ver Que Que pasa ¿No? Total de que pues ya En ese momento Cuando Estaba el papá De mi bebé Ahí Llegó otra doctora Y ahí me revisó Le dijo ¿Sabe qué señor? O sea Sálgase La vamos a revisar Y todo eso Y me revisaron Y de igual manera Vieron que yo no había Tratado Nada O sea Cero Yo estaba En cero Así súper Súper cerrada Así que Ya ahí se tomó La decisión Dijo la doctora Que lo mejor Era programarme Para una cesárea Porque si no Obviamente ya iba a ser Un poco peligroso Y pues yo No dilataba Absolutamente nada Así que me dijo ¿Sabes qué? Te estarán bajando Yo creo que A las 5 o 6 de la tarde Para programarte A tu cesárea Pues obviamente Me quedé así como De santo Dios O sea Yo ya estaba Con la mentalidad De que iba a tener Un parto Natural Pero pues Ya se había elegido La cesárea Así que dije Pues bueno Ya Total De que pues Ya pasaron Las horas Se terminó La hora De la visita Se fue El papá De mi bebé Y ya me quedé Ahí Ahí pues Con la mami Que estaba Al lado mío Me comentó Me dijo ¿Sabes qué? Mejor duerme Porque si no Al rato Ya cuando Te hagan la cesárea Pues vas a estar Con tu bebé Y no vas a dormir Absolutamente nada Hasta ahí Chicas Pude dormir Pero muy poco O sea Yo creo que Si dormí una hora Fue muchísimo Porque Todo el tiempo Estaba viendo Como Hasta los edificios Que estaban Al lado de mí Y pues Pensando Obviamente Tenía miedo No sé Eran muchas cosas Que pasaban Por mi cabeza Así que pues Ya Total De que a las 5 De la tarde Chicas Me dijeron ¿Sabe qué señora? Ya la vamos a bajar Llegaron a venderme Los pies A prepararme Ah Porque para esto Me dijeron Que ya Nada más Lo que había desayunado Y que ya de ahí Ya no iba a comer Absolutamente nada Para que estuviera En ayuno Y me pudieran Meter a la operación Así que pues bueno Ya me bajaron Y Ya Como a las 6 De la tarde Me estuvieron Metiendo A operación Y a las 7 5 Nació Liam Ok La verdad es que fue algo Así como que Súper raro Porque les digo Ya cuando me bajaron Ya iba yo Súper Súper Nerviosa Al momento de entrar Como que al quirófano Pues se siente Como que el cambio De temperatura Se siente muy muy frío Y ahí es donde Empecé así como que A reaccionar Me pusieron La raquia O la epidural Como se conozca La verdad es que También es algo Un poco extraño No me dolió Porque no me dolió La verdad es que Yo pensaba que me iba a doler Porque varias personas Decían que dolía Pero no me dolió Más que nada Sentí como Cuando me la pusieron Sentí como Un toque Como si me hubieran dado Un toque de electricidad En la pierna Izquierda Pero de ahí en fuera O sea No me dolió Así es un poco Incómodo a lo mejor En la posición En que te ponen Pero pues Como les digo Yo no tenía ningún dolor No me imagino O sea Lo incómodo Que ha de ser Para cuando Las mamis Que ya están En trabajo de parto Que ya tienen los dolores Más intensos Y que les ponen La epidural O sea De verdad No me imagino Lo que ha de ser O sea Como les digo Yo me libré De todos esos dolores Entonces pues bueno Ya me aplicaron La raquia Me cubrieron Toda Y ya Me dijeron ¿Sabe qué? Va a empezar A sentir Como adormecimiento Y todo eso No le va a doler Más sin embargo Si va a sentir Como que los movimientos Los tirones Y toda esa cuestión Así que pues bueno Vamos a empezar Total de que ya Empezaron Y sí chicas O sea De verdad No duele Absolutamente nada O sea No sientes ningún dolor Pero sí sientes Como te están jalando Te hacen así Te hacen allá No sé Es algo muy 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 extraño Así que pues Yo estaba súper nerviosa O sea Me tenían así Sobre la cama Y yo estaba temblando O sea Tiemblay 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 Total de que pues Ya me dijeron Que ya estaban sacando A Liam Y era lo que pues Realmente a mí me preocupaba Así que pues ya Al momento Ya Escuché como empezó A llorar Fue un llanto Muy 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 Que vi todo Y entonces Eso también me preocupó Ya vi cuando pasaron Con él Para como Limpiarlo Pesarlo Y todo eso Y yo estaba súper nerviosa O sea Yo no iba a estar tranquila Hasta que me enseñaran A mi bebé Así que pues bueno Ya la doctora Se acercó Se dio la vuelta Y me lo acercó Entonces pues La verdad Fue algo súper súper bonito Fue cuando lo vi Obviamente por primera vez Y él estaba llorando Ya nada más Le dije Hola mi amor Y se quedó callado O sea De verdad Es algo súper 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 bonito Así que le di unos besitos Traté como que De apapacharlo Porque pues les digo No puedes mover las manos Así que pues ya le di unos besitos Se lo volvieron a llevar Para que lo revisaran Y toda esa cuestión Así que pues bueno Ya En lo que me limpiaban Y todo eso Me volvían a coser Y todo Pues yo nada más Como que lo estaba viendo De lejitos Porque pues lo tenían Así de ese lado Y Pues ya chicas Como les digo Sentí absolutamente Como te van Como que Cosiendo Y todo eso Y aparte De que estás escuchando Que los doctores Dicen Cósele aquí Y ya estás haciendo Un corte En el útero Y no sé qué Y tú te quedas así Como de santo Dios Que tanto están haciendo Pero pues bueno Total Que pues ya Terminaron De la cesárea Me dieron A Liam Y pues ya me llevaron A la sala De recuperación Ahí pues ya Obviamente Ya están todas las mamis Que tienen a sus bebés Que están esperando A que se le pase El efecto De la De la anestesia Y pues ahí Ya te dicen ¿Sabe qué señora? Acérquese a su bebé Para que le empiece A dar Pecho A su bebé Total De que pues ya Lo empecé a acercar A mi pecho Y ahí me empecé A dar cuenta Que no me salía Ni una gota De leche O sea fue así Como de ¿Y cómo le voy a dar A mi bebé Si no Me sale leche? ¿No? Total De que pues ya Lo que estaba yo ahí De igual manera Me revisaron Me dieron algunas Toallas sanitarias Porque obviamente Hay que estar viendo La cuestión Del sangrado Y pues ya Me llevaron A piso De igual manera Yo creo que estuve ahí En la sala de recuperación Como de una A dos horas Aproximadamente Y ya cuando me llevaron Pues ya Estaban otras dos Mamás Ahí También La señora Del medio Ya tenía Su bebé La que estaba Hasta el fondo No tenía Su bebé Entonces pues yo Ya estaba ahí Con Liam Así que pues La primera noche Chicas Porque me subieron Aproximadamente Como eso De las 12 Más o menos Creo Recordar Y pues de igual manera Pues ya no había Alcanzado Absolutamente Nada de comida Así que pues ya La primera noche Chicas Si fue algo difícil Porque como les digo O sea No tenía Nada De leche O sea Nada Así que Le tuvieron que dar Fórmula A Liam O sea Las enfermeras Que estaban En ese turno Sinceramente Si fueron Muy Muy groseras Y pues si Las enfermeras Que estaban En ese turno Eran un poco Groseritas Porque Anteriormente Otro enfermero Que estaba ahí Ya me había ido A revisar Y me comentó Que como no estaba Saliendo Nada de leche No estaba produciendo leche Que me iban a apoyar Con fórmula Para que obviamente Mi bebé no tuviera Hambre Total de que Liam O sea No paraba de llorar De verdad es que No paraba de llorar Y era lógico Porque pues obviamente Tenía hambre Y yo no le había Podido dar de comer Entonces pues ya Las enfermeras Como les digo Que estaban en ese turno Yo les comenté ¿Saben qué? O sea Pasa esto No tengo leche Y me dijeron No es que No le podemos dar Fórmula a su bebé Porque no tenemos Autorizado El pediatra Ni siquiera está Entonces No le podemos dar Y yo así como de ¿Eh? O sea Acaba de venir Otro enfermero Y me comentó Totalmente otra cosa Diferente No que no sé Que Y así Entonces yo estaba ya Muy desesperada Porque una Estaba haciendo Muchísimo calor Ese día O no sé Si yo estaba Bochornada No lo sé Pero tenía muchísimo calor Dos Liam No paraba de llorar Porque Tenía hambre Tres Yo no estaba Produciendo Nada de leche Y cuatro Las enfermeras Súper groseras Entonces yo estaba Así como de Dios Llévame O sea No sé Ya estaba a punto De hablarle Al papá de mi bebé Para que nos sacara O sea De verdad Ya tenía muchísimo Muchísimo estrés Porque pues Él estaba llorando Y no le podía dar de comer Así que total Llegó otra enfermera Y ya se lo llevó Para darle Fórmula Y me dijo ¿Sabe qué señora? No se preocupe O sea Le vamos a estar dando Fórmula cada tres horas A su bebé Para que pues Obviamente No tenga hambre Mientras usted Váyase haciendo Pues masajes Y todo eso Si estoy volviendo Para allá chicas Y es que Allá está Liam Y ya está como que Despertando Y ya está así como De mamá Sácame de aquí Y ya está a punto De llorar Y pues así Le estuvieron dando Fórmula Así que ya de esa manera Me quedé un poquito Más tranquila Y empecé como que A estar con él Y todo eso De igual manera En ese momento No había dormido Absolutamente nada Y obviamente Con él pues Tampoco ¿Verdad? Así que pues Bueno chicas Esto fue El martes Estuve ahí El día miércoles Y salí El día jueves Ok Ya me dejaron salir El día jueves Temprano Así que pues Eso fue Mi experiencia Aliviéndome En el IMSS Pues yo puedo decir Hasta ahorita Que me fue bien Que relativamente Pues como les digo Me libré de los dolores Tuve cesárea Y toda esa cuestión Hoy precisamente Ya me fijé bien Y hoy Cumple Serían dos semanas De nacido Así que Pues Me siento muy bien Ya me quitaron Los puntos Él está bien Ya de El lapso En que nació Hasta ahorita Ya pesa Tres kilos Porque Peso la verdad Muy poquito Salió de Dos kilos Quinientos Noventa Y ahorita Ya pesa Tres kilos Así que Estoy muy contenta Ya ahorita Ya me sale Leche Así que pues ya Como pueden ver Le puedo dar De comer A gusto Este hombre Le encanta Estar comiendo Le encanta Estar en los brazos Le encanta dormir O sea Es un bebé Pues muy 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 tranquilo O sea Yo luego Luego ahorita Me he dado cuenta Que algo le sucede Porque lo manifiesta O sea Le encanta Estar dormido Se los juro Que el día Que salí Del hospital El día Jueves Como les digo Llegamos a casa Y se quedó Todo Casi todo El día Dormido O sea De verdad Y duerme Muy muy bien Así que estoy Muy 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 contenta Como les digo Pues yo Les puedo decir Que me fue Relativamente bien Me trataron bien Por lo único Fue que no me gustó Pues el trato Que me dieron Ese día Que nació Liam Las enfermeras Que estaban En ese turno Ya a partir Del otro día Y conforme Iban pasando Los turnos Pues fue Totalmente Diferente Pero si estaba Yo como que Estresada Por ese tema Pero de ahí en fuera La verdad es que Pues no me fue mal Hubieron algunas cosas Que me solicitaron Que no me pidieron Como la bata Porque ahí decía Que si querías Para comodidad Te pidieron una bata Y esa Y esa No la utilice O sea Tienes que utilizar Las batas Que te dan Ahí en el hospital También las toallas sanitarias Tienen que ser De ahí Del hospital Así que O sea Cositas así Pero sinceramente Pues me fue bien La comida Pues obviamente Pues si no tiene Como que mucho sabor No le puedes poner ahí También como que Tu salsita valentina Que te gusta Y todo eso Pero pues te dan Hasta pan de dulce No sé O sea Es buena la atención Así que pues Lo único que pues A mí no me gustó Fue que mi bebé Nació en la época De la cuarentena Y toda esa cuestión Y pues Hemos estado Obviamente sin salir Mi familia Pues todavía No lo conoce La familia del papá De mi bebé Tampoco Pero pues Primero Más que nada Es su salud También mi salud Porque pues obviamente Tanto él como yo Estamos como vulnerables Todavía Pero pues bueno Aquí estamos Así que pues Tenía obviamente Que grabarles Este videíto Para que estuvieran Ustedes al tanto Platicarles Y pues como les digo Ya me moría de ganas De subirles este video Así que pues bueno chicas Espero el video Les haya gustado No se olviden Suscribirse Seguirme por todas Mis redes sociales Que ahí es donde Ando más activa Sobre todo en Instagram Y pues bueno Yo las estaré viendo En un próximo video Muchísimas Muchísimas gracias A todas las que me mandaron Un mensaje Que me felicitaron Que estuvieron al pendiente Muchas Muchas De verdad Muchas gracias Yo se los agradezco De todo corazón Así que pues bueno chicas Yo me despido Y las estaré viendo En un próximo video Bye Bye Chau